Bueno, Luis y Julio, queremos que ustedes nos traduzcan estas imágenes de Victoria Villarreal con el Papa Francisco. Unas sonrisas, un audio... Impresionante, ¿no? Esto cuando se van, ahí está llegando por el audio ambiente. ¿Cómo estamos? ¿Está bien, todavía vivo? Sí, no, no. ¿Y usted sobrevive? Sí, yo también, pero me alegra tanto verlos parados. No, ya lo sé. Pero qué emoción. Dijo que, bueno, que usted ya lo conocía. Después voy a buscar el apellido en el celular. ¿Lo tutea, Julio? ¿Se tutea el Papa? Bueno, hay distintas relaciones. Perdón, ¿vos lo tuteás? Hace dos días me mandó una invitación para el 14 de este mes que viene. Y me espera a las 3 de la tarde en Santa Marta. Yo no veo nada, voy a ir con Carmela. Pero yo le presenté un libro a Victoria Villarreal. Sé que es católica, en serio. Y yo nunca lo tuteé al Papa. Yo le digo que... ¿Vos no lo tuteás? ¿Y antes de ser Papa lo tuteabas? Tampoco. Acá como al Cardenal Bergoglio tampoco. Al Cardenal Bergoglio tampoco lo tuteaba. Nunca. ¿Y lo conocía hace cuánto? Desde que era cura. Pero... Hace 40 años lo conocía. Claro, pero digamos... Yo me tuteaba con Carlos Bujica, que era mi confesor. Con los curas del Tercer Mundo. ¿Es común que alguien se tutee con un Papa? No, no es común. Yo no lo recuerdo. Es una elección de... Él deja que lo hagas. Pero Alicia Barrios, que es índima, no lo hace. Digamos, yo no lo haría. Pero la historia previa de Victoria Villarroel con el Papa, ¿qué se sabe? ¿Se conocían de antes? No, que era católica. Yo la conozco de antes. Yo le presenté un libro hace 20 años. Cuando lo leí, me pareció bueno. No me imaginé que iba a ser política. Lo presenté en el círculo militar. Y ella planteó siempre la reivindicación de los otros caídos. Que cuando vino Todorov a la Argentina, dijo, hasta que en el mármol no esté en los dos bandos, no habrá paz. Rucci no está en el mármol de los caídos. Es un tema... Interesante. Ahora digo, volviendo a ella. El Papa no pasa una hora con alguien, no es común. Es un símbolo. ¿Qué quiso el Papa decir hoy? Yo creo que cuando lo recibe a Millet, porque además le inventaron un peronismo, cuando el Papa nunca saludó a Néstor y tampoco a Cristina Juan siendo poder. O sea, el kirchnerismo descubre al Papa después de asumirlo. Cuando en Onigen quieren salir en contra con el botoncito Bervisky gritando, viste, y algún otro. Hasta que se dan cuenta que... O sea, la relación del kirchnerismo con el Papa comienza a ser una vez que el Papa es Papa. Y que después va Valdez, intenta hacer una relación que es cortita, al Papa le viene bien que el presidente de su nación vaya, que es Cristina, y después la va distanciando. Después con Macri, Macri no se lo trago nunca. ¿Cómo? Macri fue amigo del Papa enfrentando a Kirchner durante todos los años. ¿Y qué pasó? Que a mí me dice, su santidad me dice, lo de Mauricio no lo entiendo. Fuimos juntos defendiéndonos contra Kirchner durante 10 años. Y cuando asume Mauricio, le pregunta al periodista cuál va a ser su relación con el Papa. Y Mauricio, que nunca entendió de relaciones públicas ni de privadas tampoco, dice, la va a manejar la canciller. Y su santidad me dice a mí, si alguna vez dijo que la relación con usted la va a manejar, digo, la va a manejar mi secretaria, dése por ofendido. Ah, esto no lo sabía lo que está contando Julio. Es para esto de nuevo, ¿eh? Estás contando algo que no se sabía, Julio. Esto es nuevo, digo, justifica la cara de tuje del Papa cuando lo dijo Macri. Yo sé que ese algo había sido el motivo del enojo del Papa. Yo fui intermediario de esa historia y le dije a Mauricio cuando volví, vos estás loco. Si fuiste su amigo, él y vos, porque la curia y el municipio están a 50 metros, los dos enemigos de Néstor y Cristina, ¿quiénes eran? Mauricio y Bergoglio. Ellos dos estaban juntos. Sí, Michetti, estaban todos. Está, todo ese grupo. Sí. Y cuando Mauricio llega, decide tomar distancia con el Papa. Qué serio. Porque Durán Barba lo convence que tiene que ser progresista y todas esas pavadas. Durán Barba dice antes de asumir entre que Macri es presidente electo, habla del proyecto de aborto públicamente. Claro, pero Durán Barba para mí, cuando tu influencer es más importante que tu conciencia, es porque no tenés conciencia, punto. ¿Cuándo? Tu coaching es más importante que tu pensamiento, es porque no tenés pensamiento. ¿Estás hablando de Macri y Durán Barba o de Santiago Caputo y Javier Miller? Y hablando de Mauricio, que tu amigo lo voté. No, Caputo ni hablo porque no da para hablar, yo que soy un contador público que no... No, Santiago, el asesor. Es lo mismo, esos chicos que estudiaron matemáticas. La decadencia de la política no se lleva a las matemáticas. Cuando hay política, se piensa el destino de una sociedad. Cuando hay economista, se piensa el destino de una moneda. Saliste del hombre, entonces no te interesa el empleo, la producción, el futuro. Te interesa la moneda. A ver, espera. Lo subamos a Luis Rosales. Luis, otro conocedor. Luis, que es muy distinto a mí. Hola. A ver, vamos a ver. Hola, hola. Hola, Julio. ¿Qué tal, Luis? ¿Se vendrá la canonización de Julio Bárbaro? No creo, ¿eh? Nada santo tengo, soy como vos. No tenemos nada de esa realidad. Bueno, Luis, ¿qué hay que leer de esto? San Julio Bárbaro. ¿Qué hay que leer de lo del Papa y Santavíc y Villarroel? Bueno, primero que le queda muy bien. Se quedaron muy bien mutuamente. Pegan muy bien. Maridó la cosa. Ella, sí, sí. Había química, había onda ahí. Para ella es impresionante, ¿no? Porque ella es católica ferviente, de verdad católica. Y para el Papa encontró a una defensora, creo, de todos los principios que sostiene la Iglesia Católica dentro del gobierno argentino. Algo parecido al rol que cumplía Gabriela Michetti para Macri, ¿no? Claro. Pero acá más marcado, porque ella es una militante. Fíjate cómo se vistió, parece una jefa de Estado de otras épocas frente al Papa. Es cierto que lo de tutearlo es raro. Ella explicó en el propio tuit, donde ella misma sube estas imágenes, ella le explica a un tuitero por qué fue vestida como fue vestida. Si quieren, se lo leo. En el mundo de los datos que a la gente le encanta, que para mí es necesario, pues lo cuento. Sí, pero ¿qué significa políticamente? No lo leí, pero bueno, ella no es reina católica, así que no puede ir de blanco, y tiene que ir con mantilla, la vieja usanza, y con vestido negro. Cumplió todo el protocolo, todo el protocolo. Ahora, una hora en el Palacio Apostólico, en la biblioteca del Palacio Apostólico, el Papa no se lo da a cualquiera, para nada. Bueno, a los presidentes argentinos no se los da. Ni a Macri, ni a Milen, ni a Alberto Fernández. Los recibió en Santa Marta, creo. Que también le da cierta confianza al recibirte en Santa Marta, pero el Palacio Apostólico, donde no vive el Papa, sino que atiende los asuntos como jefe de la Iglesia Católica, el viejo Palacio que está lujoso, Palacio Real casi, que está al lado de la Iglesia de la Basílica de San Pedro. Ahora, se encontraron, tienen coincidencias de fondo, coincidencias, yo te diría, ideológicas, si quiere, con la vicepresidenta, y la vicepresidenta, muy de, yo te diría, de tour. ¿Te parecen esos tours internacionales? Porque anduvo por España, viendo el Partido Popular. En España no hubo tiempo de contarlo, y ahora les pido a los dos que se queden, quedate, Julio, quedate, Luis, voy a la pausa. En España hizo algo muy diferente a Millen. Millen en España tiene relación con Vox. Vicky Villarroel tiene relación con el Partido Popular. Millen después sacó una foto con Ayuso, pero son partidos distintos. Es como el Pro y la Libertad de la Baza. Bueno, ella con la historia de juntarse con su par español, que es el presidente del Senado, que es del Partido Popular, con ese... Aprovechó. Pero con esa... Aprovechó y manda otra señal. Ahora, una gira fuerte de la vicepresidenta, ¿y qué falta le haría, me parece, al gobierno argentino que se reencuentre el presidente con la vicepresidenta? Porque realmente se complementan. Sí. Uno hace... Cumple una tarea muy importante el presidente, y Villarroel le puede complementar a Millen infinidad de factores. Lo estamos viendo claramente en esta gira internacional. Cumple muy bien ese rol. Muy bueno lo que está diciendo. Ya volvemos, no te vayas. Gracias.